El universo siempre dice sí. La metafísica es una rama de la filosofía que se enfoca en el estudio de la realidad y la existencia. Uno de los conceptos más importantes de la metafísica es el concepto de que el universo es un lugar abundante y que siempre hay suficiente para todos. Esto se refleja en la afirmación el universo siempre dice sí, que se utiliza muy a menudo para recordarnos que no hay limitaciones en el universo y que, si enfocamos nuestra energía y nuestros pensamientos en lo que deseamos, podemos manifestarlo en nuestras vidas de forma rápida y constante. La idea detrás de esta afirmación es que, al enfocarnos en una energía positiva y repetirla con fe y convicción, podemos atraer esa energía a nuestras vidas y hacer que se manifieste en la realidad. Esto se logra mediante la utilización de técnicas como los decretos poderosos, la visualización y la meditación. El universo siempre dice sí, también nos recuerda que somos seres poderosos y que tenemos la capacidad de crear nuestra propia realidad. Al enfocarnos en lo que deseamos, podemos atraer esa energía hacia nosotros y hacer que se manifieste en nuestras vidas. Esto nos permite vivir una vida llena de abundancia, felicidad y éxito. La idea relacionada con la metafísica de que el universo siempre dice sí, significa que el universo está diseñado para apoyar nuestras intenciones y deseos. Está siempre dispuesto a ayudarnos a manifestar lo que queremos, siempre y cuando estemos en sintonía con nuestras intenciones y creemos un espacio para que nuestros deseos se hagan realidad. Las herramientas que se utilizan para poner en práctica la metafísica y que la energía de nuestro pensamiento e intención se transmita para generar o atraer la abundancia, son los decretos poderosos, las afirmaciones poderosas y la manifestación de esas ideas y pensamientos en energías positivas. Los decretos poderosos son afirmaciones positivas que se utilizan en el campo de la metafísica para manifestar deseos y objetivos. La idea es que al repetir estas afirmaciones con convicción y en un estado de conexión espiritual, se pueden atraer energías positivas que ayuden a materializar los deseos y hacerlos realidad. Los decretos poderosos pueden ser utilizados para una variedad de propósitos, desde mejorar la salud y el bienestar hasta atraer el amor y la prosperidad. Autores, como Napoleón Hill, Neville Goddard, Brian Tracy y Connie Méndez, de sobra conocidos en el campo de la metafísica, han sido mediante sus libros y conferencias, las personas que han extendido la metafísica a nivel mundial, creando toda una tendencia que día a día, sigue ganando adeptos. La ley de la atracción, la ley de la asunción, la ley del espejo, todas ellas relacionadas con el universo, la abundancia y la enseñanza de lo que desde siempre se consideró conocimiento de unos pocos. Actualmente, todo este conocimiento que durante décadas nos ha sido ocultado, ahora está a nuestro alcance. En la metafísica, el universo es visto como un todo indivisible e interconectado, en el que todas las personas y cosas están relacionadas y dependen unas de otras. Por lo tanto, el universo está diseñado para responder a nuestras vibraciones energéticas y brindarnos todo aquello que le pedimos. Si enfocamos nuestra atención en cosas positivas y deseamos cosas buenas, el universo nos lo dará. Pero cuidado, si enfocamos nuestra atención en cosas negativas y deseamos cosas malas, el universo también nos lo dará. El universo responde y te envía aquello que le pides, aquello en lo que te enfocas. Tenemos una herramienta muy poderosa para conseguir todo lo que deseamos y anhelamos en nuestra vida, nuestra mente. Nuestros pensamientos. Seguidamente, te muestro 20 decretos poderosos que puedes utilizar en tus sesiones de visualización y manifestación, cuantas veces quieras. Uno, yo soy un ser infinito y poderoso. Dos, todo lo que necesito ya está en mi interior. Tres, la abundancia me rodea por todas partes. Cuatro, yo soy un ser amado y valioso. Cinco, me libero de todas las limitaciones y creencias negativas. Seis, me permito recibir todas las bendiciones y oportunidades que el universo me ofrece. Siete, yo soy un magneto que atrae todo lo que deseo. Ocho, la paz, la alegría y la felicidad son mi estado natural. Nueve, yo soy un ser creativo y puedo manifestar mis deseos con facilidad. Diez, yo soy un ser espiritual y conectado con todo lo que existe. Once, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están en perfecta armonía. Doce, yo soy un ser de luz y amor. Trece, todo lo que me rodea está impregnado de amor y luz. Catorce, yo soy libre de todas las ataduras del pasado. Quince, la bondad, la gracia y la abundancia son mi verdadero estado. Dieciséis, yo soy un ser que merece lo mejor de la vida. Diecisiete, me permito ser feliz, en paz y en armonía conmigo mismo. Dieciocho, yo soy un ser que camina en la luz y en la verdad. Diecinueve, todo lo que hago es guiado por el amor y la sabiduría divina. Veinte, yo soy un ser ilimitado y puedo lograr todo lo que me propongo. Espero que estos decretos poderosos te ayuden y te permitan manifestar tus deseos, objetivos y metas. Recuerda que puedes crear los tuyos personalizados. Estos decretos te pueden servir de guía para que lo consigas. Todo lo que deseas está al alcance de tu mente. Ten fe, practica la ley de la atracción en todos sus aspectos con pleno convencimiento y ser feliz. Recuerda, pide y se te dará. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y así tendrás noticia de todos los vídeos que subo cada día con la única finalidad de ayudarte a conocer, poner en práctica y amar, esta ley universal, que te cambiará la vida. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y tan solo me queda agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Cualquier duda, pregunta o petición, puedes dejarla abajo en los comentarios. Estaré encantada de ayudarte. Brilla con luz propia.